Buenos días profesor, nos alegra mucho tener la posibilidad de conversar con usted y recordar algunas cosas sobre la introducción de la enseñanza superior en Cuba por primera vez, de la ingeniería en comunicaciones electrónicas y pudiéramos decir que también fue el inicio de la informática y su posterior desarrollo. Eso ocurrió después de haberse decidido la reforma universitaria y usted participó y creo que tiene algunas amiguitas y algunas cosas y algunos recuerdos que contar. Bueno, yo sí, incluso esto es anterior a la reforma porque realmente el trabajo que se hizo de actualización, modernización, etc., de la enseñanza de las comunicaciones dentro de la escuela de ingeniería eléctrica comenzó antes y propulsó la reforma. Fuimos justamente los pioneros en eso, la escuela nuestra fue pionero. ¿Por qué? Por circunstancias. El hecho es que yo, a comienzo del 59, pues fui invitado a trabajar en el Ministerio de Comunicaciones por el ministro Otuki, que había sido designado para el cargo por el primer gabinete que se creó al triunfo de la revolución en el año 59. Entonces, tuve en mi cargo la creación en el Ministerio del Consejo Asesor de Telecomunicaciones, que después, al cabo de un año, la revolución se llamó sección de ingeniería y continuación. Pero, realmente, en aquellos tres primeros años, por lo menos, pudimos participar en la revolución técnica que se ocurrió en el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, originalmente, todo era muy primitivo, el telégrafo, era un telégrafo Morse con la clave, algunas impresoras, más o menos cosas muy elementales, teletipos, popos y así. Y se automatizó, automatizó el telégrafo, se creó lo que después se llamó Radio Habana Cuba, y otras cosas que se hicieron que no es el caso que nos ponemos. Pero, el primer problema que tuvimos allí fue qué hacer con la que se llamó después la ROC, la red oficial de comunicaciones con microondas, una red de microondas que se había creado la RCA, era contratado por batistar una red militar, en realidad, a lo largo del país, puesto que los puntos claves estaban en Colombia, en zonas militares, etc. Y trataron después de disfrazar la red oficial de telecomunicaciones y nosotros le pusimos este nombre. Pero, ¿qué pasaba? La red no estaba terminada. Y qué hacer con los especialistas de la RCA que estaban aquí, que cobraban alrededor de 1.500 dólares mensuales en aquel tiempo, eso era una enormidad. ¿Qué hacer con aquella red? Pues había que llevarla a la vida civil y ver, teníamos que operarla, queríamos operarla con personal cubano, naturalmente. Entonces, la universidad, lo que más se acercaba antes de la revolución a esto, eran los estudios de unas asignaturas de electrónica y comunicaciones que se daban en la Universidad de La Habana en el marco de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Pero realmente era muy pobre, extraordinariamente pobre y había que cambiar eso. Por eso nos acercamos a la universidad desde los primeros meses de 59, para pedirle que por lo menos dieran un curso primario para preparar gente en microondas. No lo logramos. Entonces, comenzaron las discusiones sobre la reforma universitaria. La asociación de alumnos nos pidió que hiciéramos un plan de estudio para ingeniería eléctrica que tuviera los estudios de telecomunicaciones, etc. Lo hicimos. Y al principio parecía que se iba a lograr algo. Se iba a introducir algunas asignaturas de ese tipo, pero no ocurrió. Porque en aquellos tiempos, las cátedras que eran vitalicias era como castillos feudales. Es decir, el señor del castillo era el que decidía qué es lo que se daba o no se daba, y cómo se daba. De manera irrealmente eran muy contrarios a cualquier cambio que hubiera. Lo que decía, nos hace falta más dinero para crear nuevas cátedras, pero no las viejas las dejamos como están, que están muy bien. Bueno, entonces a la asociación de alumnos nos pidió un plan de estudio, un proyecto de plan de estudio, y al principio se luchó por eso, pero no lo aceptaron. Es decir, no fue posible. Yo recuerdo haberme reunido con el profesor de electrónica en la escuela de ingeniería, en el colegio de ingenieros, que estaba aquí, donde está hoy el radocentro. No se llevó a nada, en absoluto las reuniones, no fue posible. Y la situación evolucionó, incluso, curiosamente, tuvimos muy buenas relaciones con los especialistas de la RCA que había aquí. Uno de ellos era argentino, el jefe de los que estaban en Cuba, de los especialistas. Y logramos que incluso viniera a dar una charla en abril del 59 en la asociación de alumnos sobre la reforma universitaria famosa que hubo en Argentina, creo que en el año 28, algo por el estilo, etc. Pero eso no fue nada y yo vi, vaya, de pronto algo que realmente me afectó mucho. Y yo vi que todo aquel esfuerzo que habíamos hecho con la mejor intención de mejorar los estudios relacionados con la comunicación, la telecomunicación, la electrónica, etc. Simplemente, de pronto, habría cesado todo aquello. Y por eso, decidí que no se perdiera aquello. Y simplemente, esta revista, Ingeniería Eléctrica, era la revista que yo editaba del Colegio de Ingenieros Electricistas. En vista de que, súbitamente, se había paralizado todo esto que prometía ser muy bueno, pero resultó que de pronto se redujo a la nada. Entonces, decidí que no se perdiera, porque este era un trabajo que habíamos hecho con cuidado, dependiendo a las necesidades del Ministerio, en materia de electrónica y telecomunicaciones, la experiencia que he tenido, porque yo mismo había sido profesor privado de asignatura de 4 y 5 años de Ingeniería Eléctrica, a lo largo de los años, etc. Y además, bueno, pues había estado un año haciendo estudios complementarios superiores en Londres sobre esta materia. Entonces, aquí está la página del artículo, en torno a un plan de estudios para ingenieros electricistas. Que es lo que habíamos presentado, pero con material tratando de justificar los pasos que se daban y los cambios. Y aquí está, incluido, el plan de estudios que habíamos propuesto, que básicamente se siguió. Este plan tenía la siguiente característica. Los tres primeros años, la carrera era Ingeniería Eléctrica. Los tres primeros años eran comunes a todos los estudiantes de Eléctrica, allá afuera de la parte de Energía o la parte de Comunicación. Y los dos últimos años, cuarto y quinto, porque eran cinco años, desde antes, cinco años, pues se podía escoger el alumno entre tomar la especialidad de potencia o la especialidad de telecomunicación. Y ya, sobre la base de la experiencia que uno tenía, pues, tratábamos de que la enseñanza pudiera ser asimilada por los estudiantes con tiempo suficiente. Y por eso, nosotros teníamos este problema. Después ocurre cuando la situación avanza en la universidad y la asociación de alumnos pasa a ser dirigida por el compañero Rebellón, o sea, Rebellón y otros compañeros, que entonces se revive la posibilidad de hacer una reforma de los planes de estudio de Ingeniería Eléctrica, pues, empezamos a ver cómo implementábamos eso. Al principio hubo un problema con los profesores, que la mayor parte de ellos renunciaron, algunos se acogieron a la condición de retiro, y otros, los que estaban con la revolución, se quedaron, pero fueron una minoría. Y el primer curso que dimos, que fue en el año 60, fue ya tratando de dar algo más concreto y efectivo sobre la telecomunicación. Y para eso, pues, quienes, éramos dos o tres personas que dábamos la clase. Para eso se convocó ya para entonces a un grupo de compañeros que tenían prestigio, ingenieros, ingenieros, electricistas, que tenían esas condiciones, como, digamos, el ingeniero García, el ingeniero Ventoso, que en su tiempo todavía tenía que, tenía el requisito de la tesis para cumplir, y otro compañero. Y ese fue el primer curso. O sea, ya, al interrumpirse el curso y recomenzarlo, que la idea era, sencillamente, terminar el curso más o menos como venía dándose. Es decir, sin mover nada. Pero hubo una excepción, que fue la nuestra, en electricidad, en la parte de ingeniería eléctrica. Y es que empezamos a dar cosas relacionadas, materias relacionadas con la comunicación. De aquella época, pues, hay folletos escritos y todas esas cosas que vinieron después. Pero, como digo, hubo un grupo de ingenieros en los años 60, que eran personas muy respetadas y conocedoras, que decidieron enfrentar los riesgos que aquello significaba, porque en aquel tiempo teníamos la enemiga, ellos tenían la enemiga del colegio de ingenieros. Es decir, ustedes van a sustituir a otra gente que ha salido. Y hubo gente que no estuvo a la altura, pero fueron la minoría, la mayor parte de los que decidieron, se incorporaron en aquel grupo. Estuvo Pérez Franco, estuvieron otros compañeros. Y, como digo, a partir de ese momento, hubo la posibilidad de implementar este plan. Pero, de todas maneras, las materias que se daban, que eran necesarias, nunca se habían dado en la universidad. Y no teníamos suficiente personal capacitado para ejercer la docencia. ¿Qué hacer? Bueno, pensamos en que teníamos que producir buenos libros de texto para que los estudiantes los estudiaran y también los profesores. Es decir, que se adecuaran a las necesidades que teníamos. Producto de la experiencia que uno tenía de dar las clases, llegamos a algunos parámetros que después pusimos en acción y que dieron resultados. Por ejemplo, nuestra experiencia nos indicaba que por cada hora de clases, eso eran aproximadamente, en promedio, unas dos páginas y media de texto. Si había mucha matemática y complicación, dos páginas. Si había más cosas generales que hablar, tres páginas. Y lo que hicimos fue, con una importante ayuda de la asociación de alumnos, que crearon una imprenta dentro de la academia, una imprenta con un mimiógrafo electrónico que había, etcétera, y creamos sobre esa base, teniendo en cuenta que eran dos semestres, creo que, no me acuerdo cuántas semanas tenía cada uno, eso asignaba el número, le asignábamos el número de días, queríamos vencer un material determinado, pues entonces las asignaturas se explicaban con tantas horas a la semana, teniendo en cuenta que había tantas semanas y después, primero, el examen de medio término y el otro al final. De esa manera, como en general, no había libros de los que se podían adquirir, afortunadamente en inglés, porque ya desde antes, la mayor parte de los textos que se estudian en ingeniería eran en inglés, eso fue una suerte, porque en español, en aquel tiempo, había muy poco. ¿Y qué hicimos? Creamos libros que cumplieran esos parámetros. Por ejemplo, creamos cuatro cursos de física, en primer año, primer semestre, segundo, tercer, segundo año, primer y segundo semestre. Pero, ¿qué dábamos? Creamos matemáticas, aumentamos, curiosamente, el nivel de matemáticas. ¿Por qué? Porque para dar comunicaciones, usted tenía que dar más matemáticas que la que normalmente se daba. Usted podía, con simplemente los números complejos, resolver los problemas de la corriente alterna que se usa en conciencia. ¿Pero qué hace cuando las señales no eran simples sinusoides? Bueno, pues tenía que usar la transformación, ¿verdad? De la Blas, la transformación, este tipo de cosas. Y el resultado fueron unos libros que denominamos Frankenstein, por la película, aquella del monstruo que estaban fabricados las piezas de cadáveres, un brazo de uno, pues yo quiero mostrarles para que ven lo que significó la práctica. Bien, bien. no importa más, pero, por ejemplo, análisis matemático 5. Si usted abre aquí, va a ver en inglés de un libro este pedazo, aquí hay de otro libro y aquí hay de otro libro. Pero el número de páginas corresponde aproximadamente, en este caso, hay 261 páginas. Y en este análisis matemático 6, quiero decirle que estas cosas de matemáticas se dan por primera vez en la universidad, ni siquiera en ciencias físicas matemáticas. Pero tiene contenido, esto es use of Laplace transforms, gamma and arrow functions, Bessel functions, empirical curves, el álgebra de los conjuntos, o sea, español e inglés, estos son los Frankenstein que se hicieron en aquel tiempo. es decir, libros, textos que pudieran cumplirse en la práctica sobre la base de dos y media páginas por hora de clase y laboratorio. Aproximadamente, ¿no? Y había un poquito más porque ahí pusimos algunas cosas de circuitos de de chuchos, de interruptores. O sea, había algo, había algo de álgebra de bull hasta eso. Llegamos a poner un poco de esto y de aquello. Eso era para, en vista de que los profesores no tenían experiencia en términos generales, llevarlos a lo que entendía, se entendía que debían conocer. Y, por ejemplo, el compañero a los alumnos más destacados, ¿verdad? Pues, tratábamos de atraerlos para que se convirtieran en profesores. Cuarto, quinto año, ¿no? ¿En qué año, Roberto? Bueno, yo empecé un poquito antes porque yo era graduado colega de nuestro amigo el camarógrafo y el que está conduciendo la grabación. Yo me había graduado en el Ministerio de Comunicaciones, en la antigua academia del Ministerio de Comunicaciones como operador de equipo de plantas comerciales. Y ahí me llevó Eddie Martin para Radio Rebelde y hice mis prácticas en Radio Rebelde. O sea que yo era operador de equipo. Y entonces aproveché esa experiencia para empezar en el año 61 ahí como usted. Ahí está. Pero cuando llegué aquí ¿qué recibiste? Un libro en inglés. Ah, un libro ahí. ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, era un libro de... circuitos y sistemas electrónicos. circuitos y sistemas electrónicos y mediciones de radio? Eso es. Es decir, mira, aquí lo tienes, esto no se ha dado nunca en la universidad, esto es muy importante en la práctica y aquí tienes el libro y tienes que aprenderlo, estudiarlo y darle clase a los muchachos. Así fue. Así fue. O sea, más o menos se hizo con los mejores estudiantes que teníamos en aquel tiempo. Entonces quedaba el problema de laboratorio. ¿Verdad? No era solamente la teoría. Eso fue más fácil, aunque parezca increíble. ¿Por qué fue más fácil? Porque estábamos en el Ministerio de Comunicaciones y teníamos, tengo que decir, fue la época de oro del Ministerio para nosotros porque teníamos una gran autonómica. Tengo que decir que la burocracia no interfería sensiblemente y adquirimos una gran cantidad de equipo electrónico de primera calidad de aquellos tiempos de la Marcona inglesa, de Philips holandesa y otros. Incluso hicimos la lista, la adquirimos y se la regalamos a la Facultad de Ingeniería. Y eso sirvió para habilitar el primer laboratorio de electrónica y comunicación. Y además, curiosamente, para las clases. O sea, estas clases de electrónica no solamente eran venir como se hacía antes, pizarra y eso, nada más, sino, aquí está. Creo, Roberto, tú me dices que eres una de las... Sí, lamentablemente la cabeza esa es mi cabeza en aquellos épocos en que estaba el profesor Gómez Escanaberino. Gómez Escanaberino que era una persona muy competente. Muy competente. Había trabajado en la escuela de cadete de Mariel y aquí está al lado del... Pero fíjense ustedes cuánto equipamiento. Por cierto, que este equipo detrás de enseñanza de circuitos, etcétera, ese lo había traído la gente de la RCA para la RCA para enseñarle a los técnicos. Bueno, lo trajimos también para la universidad porque ahora todo se estaba dando. O sea, aquí lo ven ustedes. Y de esa manera, dígame. Para no salir mucho del tema, yo soy de las personas que participé como estudiante en la confección de estos textos franquesténicos. Con López, con Barroso que era el que manipulaba la maquinita de imprimir y nosotros los estudiantes en la asociación de estudiantes lo que íbamos a hacer trabajo voluntario a escoger que eso se hacía malo. Alzar, ¿cómo le llamaban eso? Así. Alzar el libro. Para alzar el libro. Y armar, encuadernarlo. Y encuadernarlo. Como ustedes ven, yo creo que esto es muy oportuno, ¿verdad? Lo que dice la compañera Esperanza, ¿verdad? Porque así fue. Es decir, ahora, esto no se comprende, ¿verdad? Porque qué sentido tiene eso de que usted tiene que empezar por hacer los libros, vamos a decir, ¿no? Pero fue así. Y fue así y tengo un gran recuerdo de aquel tiempo porque hubo la cooperación desinteresada y eficaz de los estudiantes. ¿Tú eres estudiante? ¿De qué año? Bueno, yo empecé, eso empezó en el año 62, empezamos nosotros. Bueno, ya llevábamos año y medio en el asunto y ya estábamos. Pero bueno, quiero decir una cosa, esto empieza ingeniería, pero el próximo golpe importantísimo, esto es la parte, vamos a decir, académica, ¿no? Que tratamos de que fuera eficaz. Curiosamente, más práctica, pero también más teoría. Es decir, normalmente, cuando uno pone énfasis en la práctica, tiende a reducir las complejidades teóricas. Aquí no, lo único que se hizo fue tratar de hacer las dos cosas a la vez. Por favor, alcánzame el... Este. Mira, aquí yo guardo algunas de las cosas que hicimos. Esto fue el año 60, la radiocomunicación por vía ionoférica. Esto es material que se hizo cuando estábamos en el Ministerio de Comunicación, como ustedes ven aquí. Porque había que explicarle a la gente lo que era la ionosfera, lo que era todo eso, ¿verdad? Las antenas, cómo se ponían, cuál es. Y así. Y después, año 60, de nuevo, teoría de la modulación, que, esto es la parte teórica, pero además se daba allí en la práctica, en la enseñanza, mire todo esto. Fíjense ustedes que está hecho en, fíjense, otra cosita. Normalmente la electrónica se daba en todos los cursos universalmente, digamos, para tubos de recepción. O sea, triodos, trioditos chiquitos, lo que tú usas. Pero esto no es así, porque en los transmisores es de 100 kilowatts que estábamos importando, los transmisores eran de 25 kilos. Y el diseño de eso no es igual que el otro. El otro era muy algebraico, pero cuando usted trabaja con, y eran equipo, es decir, se trabajaban los triodos, por ejemplo, sin corriente de rejilla. Eso simplificaba los circuitos mucho, pero eso no lo podía hacer usted con los transmisores grandes, porque tenían tremenda corriente de rejilla. Y por tanto explicábamos eso, la electrónica que dábamos no se parecía a la electrónica que se daba en el mundo entero sobre, en términos generales. ¿Por qué? Porque teníamos en mente las necesidades del Ministerio de Comunicación. Como ustedes ven, se produjo bastante, ¿ven? Esto es un libro de electrónica, pero ustedes no lo verán en ningún libro de electrónica de texto en ninguna parte. ¿Por qué? Porque aquí era muy importante la refrigeración de el enfriamiento. El enfriamiento. Vean, sigue el año 60, redes eléctricas, sigue la cosa. Fíjense ustedes que esto no es impreso, esto es del año 62. Y creamos introducción a la electrotecnia. En la primera, ¿por qué? Mire, esta materia la creamos porque en estas carreras de ingeniería los dos primeros años son, no tienen nada que ver con ingeniería. Normalmente es matemática y física. Matemática y física, inclusive alguna gente que se interesaba por matemática y física, después pasaban a física o a matemática o al revés, no estudiaban ingeniería. pero nosotros decidimos empezar con una asignatura para que no todo fuera matemática y física sino también cosas prácticas y creamos introducción a la electrotecnia. ¿Y para qué era esto? Bueno, para enseñar a los estudiantes familiarizarlos con algo muy sencillo pero que practicaba mucha gente que era ingeniero, que era alambrado, digamos, de una casa. Bueno, eso no se ha explicado sencillamente una cosa tan simple, ¿verdad? Pero que había que saber hacerlo. No se decía nada, qué fusibles, cómo usted lo coge, cómo distribuye la cosa. Y aquí nosotros introducíamos eso. y además por ejemplo hacíamos listas del consumo en kilowatts ¿de qué? De un ventilador, de un refrigerador, etcétera, para que el estudiante fuera haciéndose idea de ese mundo que después en la vida práctica lo iba a tener que enfrentar. Todo eso se hizo. La idea básica después porque ese programa de tres años básicos y dos años de especialización, la idea era darle suficiente material en los tres primeros años al estudiante para que pudiera inclusive integrarse al trabajo parte del tiempo. es decir, nosotros le dábamos ahí dos semestres de electrónica, pero no de mucha matemática electrónica, pero sí de mucho equipo electrónico. Y otro dos semestres de maquinaria eléctrica, de corriente directa y alterna sin entrar en muchos detalles, pero lo suficiente. eso quiere decir terminaban en el tercer año y más o menos podían empezar a trabajar en el área, en una de las dos áreas, la de fuerza, o sea, la de energía o la de comunicación. si ya entraba en cuarto año, ya en cuarto año pues iban a la especialización y en quinto año y al final había una tesis de grado que siempre la hubo. Y de esa manera se preparaba a la gente, a los muchachos que ingresaban. Ustedes se dan cuenta de que hubo que hacer planes de transición porque los que estaban en cuarto año y en quinto año que habían tomado los cursos antiguos había que darle cosas complementarias en cuarto y quinto año o lo que fue. El resultado de todo eso fue positivo. Es decir, logramos que en el ministerio, al ministerio, al área, a la sección en la en el CATE, el Consejo de Telecomunicaciones o la sección de Ingeniería, se integraran estudiantes inclusive ya estudiantes de cuarto y quinto año tuvieron algunos de ellos todavía, algunos compañeros de ellos creo que acaban de jubilarse en algún caso. en el ministerio del ministerio. Ese gran cambio o esos grandes cambios se hicieron con la colaboración extraordinaria y de pleno corazón de los estudiantes. por ahí tengo de alguna manera ahí no sé si bueno en algún lugar está la foto de los estudiantes algunos algunos de ellos que podemos hacer pintando cerruchando cerruchando arreglando las cosas espontáneamente no había que convocar a nadie realmente eso fue así o sea la reforma de los años 60 en ingeniería fue pionera entonces creamos la física en cuatro tomos de este como de eso que después otras carreras lo aceptaron como el caso de ingeniería civil es decir sobre la base de esta ingeniería civil que dirigía el compañero Pérez Franco ¿verdad? creó tres especialidades creo que de un solo año el quinto año si no recuerdo mal que era hidráulica estructura y otra especialidad y así o sea que creamos más o menos se crearon las especialidades o la estructura de la carrera que después en el año 62 se oficializaron en el texto de la reforma universitaria en esto quiero decir que se hicieron más cambios por ejemplo en primer año trigonometría estuvimos discutiendo si quitar la trigonometría porque la trigonometría se daba en bachillerato y que se daba en la universidad una tremenda asignatura con trigonometría esférica bueno quitamos la trigonometría esférica porque eso es complicadísimo y le interesa solamente un grupo especialista pero había que queríamos trabajar no solo no resolución de triángulos por ejemplo que era lo que se había en bachillerato el polar el caté total y no sé cuándo sino queríamos algo más analítico y afortunadamente el compañero Ramón Ventoso que era un bibliómano pues nos encontró un librito un texto que estaba en esa onda es decir los textos que se consiguieron o que se pusieron en aquella época que no se tocaron era porque fueron seleccionados y cumplían los requisitos estos de hacer la enseñanza aceptable o para nuestros estudiantes es decir no era un problema porque en la vieja universidad usted tenía o profesores que eran muy malos o profesores que querían destacar si entonces daban una cantidad de materia tremenda difícil y que se yo pero que no tenía realmente aplicación nosotros eso tratamos de eliminarlo no siempre tuvimos éxito por ejemplo en lugar de hidromecánica para que queríamos hidromecánica un estudiante de ingeniería eléctrica bueno algo tenía que saber ¿verdad? o las bases y que se yo pero como se diseñaba una presa y que se yo bueno ya esa era otra historia ¿no? y que hicimos crear una asignatura eliminar esas asignaturas durísimas hubo gente que tuvo que repetir el quinto año yo lo recuerdo porque no sacó esa asignatura ¿verdad? pero entonces las cosas más importantes se mantenían y se mantenían de otros de otras materias o sea íbamos reduciendo las materias esas gigantescas y que se yo y súper detallosa que no tenían importancia práctica por otras que si lo tenían las reuníamos conjuntamente en una asignatura por ejemplo ese tipo de cosas y lograr siempre que los estudiantes no tuvieran que trabajar más de cinco o seis horas diarias no más que eso porque hay que tener en cuenta también la capacidad de asimilación de los muchachos ¿no? y la tuvimos en cuenta dentro de eso como digo no todo salió brejo es decir algunas materias hubo que modificarlas porque no aceptamos algunas materias por ejemplo yo digo que eran inenseñables ¿no? porque no si mire parece mentira lo que es puramente práctica como las medidas de protección que se usaban en digamos eran importantes para la gente que trabajaba en la empresa eléctrica ¿no? es decir es como tener cuidado para que no quedara uno electrocutado y eso pero eso no era fácil de explicar porque usted no encuentra un hilo teórico en eso sino esto es así y así ya sabe y esto fue lo que se hizo y fue inclusive algo que no siguió después yo era partidario en dejar los en inglés los libros que eran buenos y por ejemplo la física ok traducir al español pero los libros de matemáticas no ¿para qué? para que la gente no perdiera el idioma eso se acabó después y además poner ciertas materias optativas por ejemplo servomecanismos ese es el origen después de la especialidad que tenemos aquí de automáticas ¿no? servomecanismo y otra materia que dimos primero y todo eso pero tratamos de dar esas cosas así y la cosa económica bueno teníamos relación ¿te acuerdas? con un especialista catalán que estaba trabajando en la junta en José Plan Albert y efectivamente en la carrera de ingeniería se pusieron tiempos y movimientos esto y lo otro para precisar ¿verdad? las cosas en la práctica no hablar en términos generales sino ir a la concreta entonces yo pienso que teniendo en cuenta el nivel original del cual partimos y lo que se logró cuyos resultados vemos ahora yo quiero decirle a ustedes que no ahora porque ya hace muchos años recuerdo que cuando me invitaban a participar en la defensa de una tesis de grado allá en la CUJAE yo me sentía tan feliz cuando veía hasta qué punto había avanzado la materia no solamente las intervenciones del graduando sino también la gente que acompañaba que hacía preguntas con eso no se podía soñar en el año 60 ni siquiera soñar de manera que eso me daba una gran alegria mientras menos entendiera yo lo que estaban diciendo me parecía a mí que era mejor profesor un detalle tengo entendido que cuando ustedes fueron el primer departamento digamos técnico con ingenieros en el ministerio de comunicaciones anteriormente no existía ningún ingeniero en el ministerio vamos a ver el ministerio anterior a la revolución era un gran organismo y politiquero es decir a la hora de conseguir votos se le ofrecía a la gente si tú me consigues tantos votos yo te doy una plaza de cartero y había gente que tenía botellas sencillamente yo me daba botellas que no se sabe qué cosa es pero eso quiere decir ir a los días de cobro exclusivamente y cuando llegamos nosotros cuando llegó la revolución la cosa empezó a cambiar es decir empezó a cambiar y cambió es decir en primer lugar el problema no era simplemente los carteros yo recuerdo que Cuba tenía un sistema telegráfico como digo básicamente en Morse si había un solo especialista un señor que tenía una gran edad que no me acuerdo su nombre Homero Homero eso era todo que tenía una mente prodigiosa porque él no almacenaba los planos pero eso se hacía él los tenía aquí por punse acaso no se podía despedir déjame decirle que en aquellos tiempos pasaba eso es decir usted veía el plano el plano pero este circuito no iba por ahí esta línea no iba por ahí sino por otro lugar pero quién es el único que sabía eso Homero por tanto si había un cambio de ministro no votaban a Homero de ninguna a él ni a nadie lo votaban porque era el único que se sabía todo eso y eso ocurría también digamos en los centrales usted iba a un central muy a menudo y usted se acercaba a un generador y usted veía que faltaba la placa la plaquita de de datos la plaquita la habían destornillado y la tenían en su casa quiere decir que si quieren si si querían saber qué característica tenía aquella máquina había que llamarlo a él fíjense todo eso porque eso era por la comida sencillamente porque era así y afortunadamente todo eso cambió cambió para bien hay insuficiencia pero si usted compara con lo que había antes y por supuesto no quiero hablar de Radio Habana Cuba que fue una cosa verdaderamente original los transmisores suizos de 100 kilowatt más otros dos de 10 kilos de Ramboveri Suiza y estoy hablando del centro de transmisión de Vauta y de tres transmisores Siemens ¿verdad? de bandas laterales independientes eso en aquel tiempo era primera de primera y ya entonces buscábamos la manera de hacer las compras en Europa no en los Estados Unidos lo único que compramos en los Estados Unidos fueron los receptores que es una cosa pero aunque le pedimos a todos que ofrecieran su la proposición la oferta la oferta pero después hicimos igual que con la telegrafía había un problema ¿qué iba a pasar con los telegrafistas que lo único que sabían era darle eso? a la llave de morse entonces se hizo lo siguiente se crearon centros en provinciales pequeños donde del pueblecito tal llegaba la comunicación telegráfica y que se yo por la vía normal del morse pero de ahí en adelante se incorporaba a algo que ya estaba semi-automatizado todo eso se hizo en aquel tiempo no se habla mucho pero se hizo también en aquel tiempo una verdadera revolución técnica ¿qué? fíjense ustedes curioso ¿qué impulsó la primera reforma universitaria y en general porque en aquel tiempo fue después de ingeniería que entonces la idea de la reforma se analizó y se empezaron a cambiar los planes de estudio y sobre todo muy importante y como digo esto existe algo de lo cual queremos hablar porque es lo nuestro que es el cambio en la parte académica vaya que nos sentimos muy bien quizás exageremos no sé creo que no pero hay algo más importante que eso todavía que fue el acceso a la universidad de el pueblo es decir antes si usted quería estudiar en la universidad una carrera fuerte como por ejemplo la más probablemente la más duda era precisamente la que estudiamos nosotros una minería eléctrica bueno ya usted sabe lo que era si no tenía una base económica no podía si hubo gente que trabajó y estudió como por ejemplo García García y otros pero normalmente eso era muy difícil sobre todo ingeniería porque eran estudios muy exigentes porque si quiero decir una cosa usted podrá decir que en el año 60 consideramos que había que renovar los estudios pero lo que se daba es se daba con seriedad eso si tengo que decirlo de la vieja escuela de ingeniería no era como en otra escuela que había bonches que se vaya se regalaban notas aquí y allá o aquí no era así aquí había que sacar la asignatura estudiando y pienso que el desarrollo este es un un desarrollo que bueno yo creo que está claro que dio resultado un resultado perfecto parece a mí yo les quería añadir bueno yo soy parte de del al triunfo de la revolución cuando se hizo el plan de ayuda para la formación de técnicas yo vengo en el año 61 a hacer el cursillo de nivelación de ingeniería a una casa de huéspedes donde se pagaban 45 pesos que toda mi familia reunía para poder pagar 45 pesos y afortunadamente empieza el plan de beca donde vamos a la universidad de villanueva acabando de irse el claustro de profesores de allá y nosotros fuimos becadas a hacer el cursillo de nivelación de ingeniería hombres y mujeres eso fue año 61 año 61 cursillo de nivelación de ingeniería se quedó un grupo aquí en la universidad de la habana y nosotros fuimos allá a la universidad de villanueva actual tecnológico girón y dábamos las clases estábamos becadas ahí y dábamos las clases un curso de nivelación cursillo de nivelación de ingeniería mire el edificio este que hoy está dedicado ese fue el primero que se nacionalizaron al triunfo en el 59 ¿por qué? porque la dueña era la esposa de Batista entonces se nacionaliza el edificio ¿no? sin problema ninguno se establece el plan de becas hay una revista que tiene la foto si espérate mire en esta revista esta revista este es el edificio ¿ve que dice aquí? G25 ¿por qué? esta revista el ingeniero simplemente la asociación de alumnos de mediante de la revolución tenía una revistica que se llamaba el ingeniero entonces yo le pedí y este año le voy a estar en el ministerio de la Rebellón déjame hacer un número y este fue el último número entonces está el edificio porque este se llenó de becados ¿ve? es del año de educación del año 61 esta es la escuela de ingeniería este es el ala de eléctrica ¿ve? Rebellón ingeniería bien esto lo construyó la revolución después que fueron las aulas de dibujo sí señor sí señor yo di clase de dibujo ahí yo clase de dibujo esto es el equipamiento que donamos el ministerio de comunicación estos son los muchachos trabajando en un aula y este en las escaleras creo que este era Lope sí un médico amigo ahí aquí hablando una carretilla ¿quién es este? tú debes reconocer porque no la vista no me da no me da para identificar bueno pero ahí estaba también este como se llama que después pasó pero lo que quiero decirle entonces mire aquí está el edificio y dice nueve preguntas y respuestas sobre el plan de ayuda para la formación de técnicos universitarios ¿y qué hay aquí al lado? una nota de Liderot que yo puse del año 1726 y otra del diario de la Marina de abril del 51 este que le dije a usted que decía es sabido por ejemplo que este centro superior la universidad de enseñanza la universidad de La Habana alberga una población estudiantil que excede tres veces su capacidad docente tal plétora es engendrada en gran medida por la práctica reiterada de la matrícula gratis a estudiantes pobres del modo etcétera ¿y qué hizo la revolución? estaba tres veces bueno pues multiplicó más de tres veces la cantidad ahí y no pasó nada y estos eran los cursos de nivelación que se daban en el edificio después ese edificio fue multiplicado y aparecieron casi de inmediato dos edificios más Línea I y Malecón I2 que eran los tres edificios que eran pertenecidos al plan de ayuda para la formación de la vida ¿y qué pasó? al terminar el cursillo de nivelación de ingeniería yo vengo precisamente para Línea I que fue donde estuve primero segundo y tercer año de mercado y dábamos clases en la facultad de tecnología frente al Calipto García veníamos caminando nunca llegamos tarde veníamos caminando por todos J desde Línea I veníamos hasta subíamos las escaleritas y todo y siempre estuvimos a las siete y media en clase y de paso alguna gotica ideológica aquí tienen este dibujo que hizo el dibujante nuestro del viejo Einstein ¿qué dijo el viejo Einstein? guardémonos de predicar a los jóvenes la prosperidad en el sentido habitual como objetivo de la vida porque un individuo próspero es el que recibe mucho de su prójimo generalmente muchísimo más de lo que corresponde al servicio que le presta mientras que el valor de un hombre debe verse en lo que da y no en lo que recibe eso es para ir adobando la cosa aquí tienen ustedes este es un trabajo sobre ionosfera que se yo y estudio trabajo y fusil una página de Anatole France ¿y qué hace una página de Anatole France aquí? bueno da la casualidad que es un capítulo del libro titulado el deslinde de los campos y el origen de la propiedad ¿se dan cuenta? Galileo y sus jueces y aquí ¿está claro? afortunadamente estas cosas dieron resultado produjeron aquí tenemos un ejemplo la compañera que acaba de explicar claramente cómo ha llegado a ser profesora titular no sé cuántos metas si no sé si te jubilaste ya si ya me jubilé pero estoy contratada y sigo trabajando qué casualidad ¿verdad? sigo trabajando ahí está o sea es un producto la compañera es un producto de la revolución de ella por supuesto porque esto de la revolución no hace cosas sino el material adecuado ¿no? pero había el material pero además la revolución facilitó el asunto a ella y a otras unos más otros menos creo que tú mismo tuviste algo que ver con eso ¿no es así? no hay duda de que las grandes cosas se hicieron y aquí estamos aquí estamos todos para demostrarlo y eso y eso que estamos hablando de un área que no tiene la publicidad que tiene digamos la cosa de las vacunas y esas cuestiones que estamos a nivel mundial ya que usted menciona eso yo quisiera muy brevemente y tratar de usar el nombre porque eso yo creo que de estos grupos que empezaron de los que empezaron en el año 59 el ejercicio de prepararse para ingenieros tenemos algunas algunos como se llama satisfacciones la primera computadora cubana ¿quién la hizo? Ramos Orlando Ramos ya falleció mi profesor ¿si 301? si eso fue de ese grupo miro si señor tenemos ahí también compañeros que han merecido ser seleccionados como académicos en la academia ahí tenemos que ya falleció también tu vecino ¿cómo se llama? Folguera José Folguera José Folguera Mendes tenemos varios más independientemente que tuvimos ahí una serie de profesores que realmente yo no puedo olvidar los aportes que dio Gómez Canaverino como profesor García Valladares y todo todo es así se hizo eso y realmente lo que más de aquella época no me recuerdo es el desinterés el desinterés con ese trabajo nos sentíamos hermanos unos de ellos yo he tenido la satisfacción de haber vivido lo suficiente para tener correo letrero no me hable eso no yo sé de algo te hablo absoluto pero por lo menos mío está funcionando todavía más o menos dejen eso ahí corte sí pero lo que quiero decir es que al cabo de los años he tenido la satisfacción de personas sin que nadie le pida nada tienen un grato recuerdo y creo que no hay ningún interés en decir eso en la realidad hubo naturalmente como digo las cosas que se hicieron excursiones esto y lo otro porque hubo de todo los seres humanos hay hasta una hasta un dicho que se le atribuye a la biblia el que se sienta libre de pecado que lanza la primera piedra y hasta ahora nadie ha levantado la mano bueno eso es así eso es bueno que se sienta libre Gracias.